¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que me venga a que me venga a los finales de su salida ¡Qué valida, polla, brilla! ¡Qué valida, señora Brava! ¡Qué valida, bolito! ¡Qué valida, estrella! ¡Qué valida, bolita, bolita! 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 ¡Qué valida, bolita, bolita, bolita! ¡Qué valida, bolita, bolita, bolita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Yo me pregunto, ¿dónde están los solteros y solteras? Los que dicen, lo pasado es... Lo pasado es... Chicos, en esta ocasión voy a solicitar que todos planten sus celulares. Vamos a grabar la primicia de Solaritos. El nuevo éxito que dará en los primeros lugares de todo lo conocí. Esto lo va a completar todos los solteros y solteras que dicen... Después a mí... Después a mí... Después a mí... Después a mí... Después a mí, ¿qué importa? Después a mí, ¿qué importa? Que te llegas a tu amor. Después a mí, ¿qué importa? Porque amor es el de mí. ¡Esta es tu belleza, bruno, bruno, bruno! ¿Qué hemos sido? Los abeidos. ¡Guamen, son Shag смотреть! ¡NosP lifecycle! Después a mí... Íquivo. ¡Uuuuuhu! ¡Uuuuuh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 cdj ah oh 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, 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 mierda, 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 mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo filmo Tu brazo, tu brazo Tu brazo Ya, tu brazo El futuro alcalde de San Lorenzo Equite lo va a tumbar en ese lugar. El futuro alcalde de San Lorenzo Equite. El futuro alcalde de San Lorenzo Equite. El futuro alcalde de San Lorenzo Equite. ¡Vale, vale!